Hola Garto, ¿cómo te va? Buen día para vos, para todos los cordobeses, para los chicos allí en la mesa. Nosotros aquí estamos, ya recorriendo las calles de Córdoba en este día que ha amanecido fresco, algo nublado, pero que empieza también a salir el sol aquí en el centro de Córdoba. Miren dónde estoy parado, ¿sí? En el medio de la avenida Irigoyen, vamos a mostrar ya rápidamente qué es lo que está sucediendo, porque está dividida en dos esta avenida, una arteria principal en Córdoba capital, estamos a escasas cuadras del microcentro. Bueno, aquí la arteria está cortada. ¿Por qué? Porque el acto del Día de la Memoria, realizado ayer, dejó estas consecuencias. Y nada tiene que ver con el noble acto que se produjo ayer, sino más bien con la falta de organización para poder desmontar este escenario que estamos observando. ¿Por qué? Aquí estuvieron pasando vehículos durante esta mañana, por apenas dos metros, y tal vez un poquito más de centímetros o menos. Estamos justamente observando por el pasaje que tendrían que pasar los autos que habitualmente circulan temprano y más un día lunes, ¿no? Donde la fluidez de tránsito a esta hora por aquí es bastante congestionada. Bueno, producto de esto, los oficiales de tránsito han decidido cortar la arteria, desviar a los que vienen desde General Paz y desde aquel sector del centro hacia Montevideo, bueno, para luego retomar hacia Plaza España o hacia donde cada uno tiene que conducirse. Bueno, los demás vehículos, por supuesto, no pueden ingresar a esta zona. Los que venían por San Lorenzo y tienen que tomar por San Luis, directamente no pueden ni siquiera volar hacia aquel sector porque tienen todo debidamente controlado los oficiales de tránsito aquí. Ellos aseguran que nada tienen que ver con el desmontamiento de este escenario, que más bien estaba una empresa a cargo de esta tarea, y que, bueno, aparentemente se han quedado dormidos. Y evidentemente así fue porque este lunes el caos aquí fue tremendo. Ahora, en este momento, no hay nada, no pasa nada porque justamente han cortado esta arteria, pero según aseguraron, en 15, 20 minutos más aquí va a haber, no hay una circulación normal porque van a abrir solamente dos carriles para que circulen los vehículos y tratar de que comience a normalizarse la circulación en Avenida Yrigoyen. De todas maneras, mencionaron que los semáforos van a seguir intermitentes hasta tanto los, bueno, los encargados de desmontar el escenario terminen con su tarefa. Bueno, perfecto. Aquí estamos y, por supuesto, aquí vamos a seguir, Lagarto. Bueno, Bárbaro, le pido ahí a Carlitos si nos puede abrir la cámara y mostrarnos, porque me parece una vista bonita, ¿no?, la de la Yrigoyen. Ahora que no hay tránsito, esa vista, mirá. Qué linda se le ve a esa parte, ¿no? Debe ser, me parece que esta arteria es la más linda que tiene la ciudad. Es preciosa. Me da la sensación. A la punta está la Fuente del Perdón y a la otra punta de Plaza España. Me da la sensación de una arteria europea, tranquilamente. Nada que envidiarle a una casa europea. Sí, la media legua de oros. Sí, exactamente. Porque ahí tenés, está Barro del Paseo desde, arrancás desde la Fuente del Perdón y terminás en el museo, en el parque, en el Museo Carafa. La verdad que es una vista muy linda y está muy linda esa calle, ¿eh? Muy linda, bien cuidada, bien arreglada. Para mi gusto le hace falta un poco más de iluminación a la noche. Sí, puede ser. Tendría que ser mágica, le han puesto esas luces amarillas, que no pasa nada. El otro día un ingeniero me explicaba que, ¿viste que era la calle de la Yrigoz en la vereda? La ensancharon. Sí. Se llama Rambla ahora. Claro, Rambla. Porque justamente se pueden poner mesitas y puede ser un espacio para compartir también sobre la vereda. Sí, sí, está muy bueno. Tendrían que poner mesitas públicas, no solamente que uno se pueda sentar. En los bares. En los bares. Tendría que haber mesas públicas, con sillitas públicas, para que la gente también se pueda sentar, porque si no te obligan a pagar. Claro. ¿No es para que la gente vaya a decir esas cosas? Sí. Son unos lindos bancos para contarte a leer el diario. En muchas ciudades del mundo hay espacios públicos que tienen mesas y sillas para que la gente se sienta. En la plaza Macario Carrizo, que es la que está al frente de la reina Fabiola Ocativo y Jacinto Ríos, ahí hay mesas y sillas y hasta los propios médicos y enfermeras de la clínica se cruzan, se compran algún sanguchito en un kiosco y almuerzan ahí o meriendan ahí, según el horario, y hay muchos vecinos que también van y la usan para tomar mates a las mesitas. Bueno, a ver, yo no quiero ser hincha, pirotines, pero los chicos están trabajando sin protección ahí. ¿Así es? Digo, no... ¿Sin casco, sin arnés? Ahí no hay casco ni nada, ahí mirá. Ahí tiene un arnés ese trabajador. Ahí ese sí tiene arnés. ¿Es el que se está descolgando? El número 14 no tiene nada, ¿o sí? No, no. ¿Qué señor? Está bueno que trabajen con alguna protección los chicos que están corriendo algún riesgo ahí. Están a 3, 4 metros de alto. Bueno, no quiero ser hincha, pero vale la pena señalarlo. Ese es suplente, por ejemplo. El 14, claro. Bueno.